¡Hola y bienvenidos a un nuevo video! Hoy vamos a armar esta figura de Tech de The Bad Batch. En esta oportunidad he usado los soportes de árbol para imprimir y es lo que vamos a ver ahora. Eso es justo lo que les comentaba en el anterior video que, si no lo han visto, se los dejo aquí en la esquina. Es la primera impresión de un modelo que hice en Fusion y mi primera experiencia con soportes. Bueno, antes de comenzar, decirles que este modelo es de Galactic Armory, aquí pueden verlo, y les dejo el link en la descripción. Así como este Tech tiene disponibles los de los otros personajes de The Bad Batch, Este Tech está gratis por el momento y me gustó bastante como se veía ahí. La verdad que está quedado muy bien. Ahora vamos a armarlo y van a ver que está genial. También está disponible de los otros personajes que tal vez en un futuro compre a Hunter, que es mi personaje favorito, y lo imprimamos. Bueno, comencemos. Lo primero que imprimí fue la cabeza de Tech, que era lo que más me llamaba la atención por la cantidad de detalles que tenía. La cabeza la imprimí al 110% para tener una figura un poco más grande de lo que decía allí, que era ese tamaño. Para eso también todas las otras piezas también están impresas al 110%. Aquí pueden ir viendo cómo es que se iba imprimiendo. No lo tomé tanto porque a diferencia de las demás piezas, para la cabeza usé los soportes regulares, entonces no se veía nada, se formó una capa delante de su cabeza. Y pues no fue muy fácil de sacarla, no fue una muy buena idea, pero aún no había descubierto los soportes de árbol. Aquí pueden ver unas imágenes de qué tan difícil fue sacar esos soportes. Realmente fue complicado. E incluso perdí parte de las antenas del casco, se rompieron, las antenas vienen incluidas y todo, en una sola pieza, pero bueno, en el momento de apoyar la cabeza para sacar los soportes, hice tanta presión por abajo que se terminaron rompiendo las antenas. Ahí las tengo, las voy a pegar, pero eso lo vamos a dejar para después. Antes vamos a ver las otras piezas y sacarlas a soportes de árbol, que quedaron geniales. Entonces, esa es la cabeza. Y después pasé a imprimir las piernas, o la parte superior de las piernas, que tiene bastantes detalles. Bolsillos en el cinturón y cosas a los costados. Esta sí, ya la imprimí con los soportes de árbol. No me pude esperar y ya le saqué todos los soportes, pero aquí pueden ver cómo quedaron. Se ve una cosa grande, pero realmente los soportes son huecos. Entonces, gastas muy poco filamento y son bien fáciles de sacar. Se ramifican así como si fuesen ramas de un árbol. Y van justo en los puntos donde necesita apoyo la pieza. Aquí pueden ver cómo es que son huecos, por abajo el interior de los soportes. Y bueno, ya los saqué. Y aquí está la pieza. Ha quedado muy bien y ahora la vamos a unir. Luego imprimí la mochila. Ahorita mismo vamos a ver lo de los soportes. Solo les presento todas las piezas de una vez. Uno de los brazos. El otro brazo. La pierna. Aquí tiene una unión para conectarla con la base. Por eso es que se generan los soportes aquí. Y la otra pierna. Ah, también la parte superior, el torso. También saqué los soportes, pero falta allí quitarle unas cuantas cositas. Pero bueno, vamos a quitarle los soportes a las demás piezas. Miren lo sencillo que es. Realmente he quedado sorprendido. Compárenlo con la forma de quitarle los soportes a la cabeza, que quedó un poquito feita al momento de quitarle los soportes. Incluso me animaría a imprimirla de otra vez. Pero bueno, eso se puede hacer después. No hay apuro. Vamos a primero armar esta figura. Lo primero que vamos a hacer es sacarle los soportes a la mochila. Miren, aquí pueden ver la parte de las ramificaciones que les decía. Y voy a dejar el micrófono un segundo al costado y vamos a quitárselo. Miren lo fácil que es. Ya le quité todos los soportes, pero por cogerla de justo poner el dedo en la antena, pues nuevamente se me rompió la antena. Pero bueno, vamos a pegar eso también cuando peguemos las antenas del casco. Voy a dejarlo por aquí. Miren. Acá le falta sacar un poquitín, que ahora lo hago. Pero salió la mayoría en solo segundos. Continuamos con la siguiente pieza, que es la pierna derecha. Y salió. Esto es más fácil que la mochila. Ah, perdón. Era la pierna izquierda. Ahora sí, la pierna derecha. Pierna derecha. Ahora el brazo derecho con esta pieza voy a tener un poco más de cuidado porque tiene un celular, no quiero que se rompa nada. Ha salido como las pequeñas telarañas, así que creo que tengo que ajustar algo de la impresora. Pero bueno, no me ha afectado esta vez. Y salieron. Ahí me falta limpiar un poco la pieza. Pero bueno, esos ajustes los vamos a hacer después. Pero veamos qué tal queda todo esto. Solo falta un brazo. Una pieza. Aquí están los dedos, así que voy a tener cuidado. No se me vaya a salir uno de los dedos de Tec. Y listo, ya tenemos todas las piezas. Ahora vamos a armarlo. Es bastante fácil armarlo. Vamos a ensamblar las piezas así sin pegarlas ni nada. Solo para que tengan una idea de cómo queda la figura. Y ya después, porque aún no decido si pintarlo. No creo que lo pinte, al menos por el momento. Porque me gusta cómo quedó. Lo he armado así rápido con los soportes y todo. Y me gustó cómo quedó. No se vaya a malograr a pintarlo. Pero bueno, aún no decido eso. Lo que sí me falta es limpiar algunas partes como esta, por ejemplo. Mejorarlo un poco. Bueno, entonces. Tenemos la base. Galactic Armory. Como les dije, no es un video patrocinado ni nada. Pero bueno, ese es donde se acabó de moda. Lo tenía que mencionarlo porque está genial. Y vamos a poner las piernas primero. Pierna derecha. Pierna izquierda. Y así de fácil. Está genial. Es bastante interesante que estas figuras, que son grandes en 3D, se puedan armar de esta forma. Bueno, vamos a retroceder un poco porque no va a entrar en la cámara. Ahora el torso. Ahí está. Y no hay espacio para la cabeza. Ahora sí. La cabeza de Tech está hacia un lado. Y se preguntarán por qué es que está hacia un lado. Porque se está haciendo una foto. Se está haciendo una foto. Antes de los brazos creo que voy a poner atrás la mochila. Está la mochila. Espero que no se caiga porque no la he pegado todavía. Ahora el brazo izquierdo. Y el brazo derecho. Donde tiene el celular o la grabadora. Creo que es un celular. Y aquí lo tienen. Bueno, no lo ven tan bien. Ahorita voy a acercarme. Pero ha quedado muy bien. Lo único es que creo que... O la cámara del celular está un poco de costado. No, bueno, él puede estar viendo. No sabemos realmente qué es lo que está viendo. Pero su cabeza está un poquito hacia el costado. Pero bueno, seguro es que se está posicionando todavía. Está genial. Miren eso. Miren los detalles en su cabeza. Y las uniones casi ni se notan. Como tiene uniforme de clon trooper. Parece que es eso. Que es el uniforme. El que se está uniendo allí. Igual acá. El cinturón tapa la unión. Las piernas nada más. Sí. Creo que puedo mejorarlas allí. No sé si con un poco de masilla o algo así. Igual. Está usando botas. Entonces pueden pasar desapercibidos. También. Tiene toda la armadura. Y ha quedado genial. Voy a traer un stormtrooper de esos grandes. Para que vean. Comparen el tamaño. Y un soldado. Un muñeco Dusty. Si se acuerdan del Dusty de otro video. Para que comparen el tamaño de los tres. Y aquí están. Al final no traje a Dusty. Sino al paracaidista. Porque Dusty tiene piernas de maxil. Entonces el tamaño no es exacto. Más de eso. Si quieren saber más sobre esa historia. Se los dejo aquí en la esquina. El video que hicimos de G.I.O. Pero bueno. Aquí está una figura de acción regular. Uno de estas figuras de Star Wars. Y el que impreso. Está muy bonito. Se ve muy bonito. Miren esos detalles. Si lo ven desde atrás. Desde esta distancia. Se ve muy bien. Incluso me gusta más que ese soldado. Por ejemplo aquí. La armadura se ve como que levantada. Aquí es como que toda una pieza. Como ya está pintada. Pero no. Miren acá. Esta de acá. La parte de aquí. Está genial. Ahí también. Vamos a ver el tamaño ahora sí. Este Scout mide aproximadamente 46 centímetros. 46 a 46 y medio. Bueno. Un aproximado. Por ahí. Después tenemos nuestra figura. Que con la base. Mide. 37 centímetros aproximadamente. Y 37 con el casco y todo me parece. Pero sin la base. Mide 35 centímetros. Luego. Esta figura de G.I. Joe. Tiene un tamaño de 30 centímetros. Recuerden que esto está impreso. Esta está impresa a 110%. Un poquito más grande que el tamaño original. Pero bueno. Hacer eso es súper sencillo. Solo le pones en tamaño y en cura. 110 en vez de 100. Y listo. Y nada. Está muy bonita. Y le faltan todavía las antenas. Es que las tengo que pegar aquí en la cabeza. Y la antena de la mochila. Pero imagínense tener a los cuatro personajes de The Bad Batch. Crosshair. Hunter. Wrecker. Y bueno. Tick. Ya lo tenemos aquí. Sería genial. O a las cuatro. Tortuninjas. Aunque las tortuninjas no hay mucha variación. Excepto en las armas tal vez. Imagínense algo así. O tal vez incluso más pequeñas. Para no gastar tanto de lamento. Pero por el nivel de detalle que tiene. Queda muy bien en ese tamaño. Incluso más grande quedaría también bien. Hasta mejor. Porque imprimiría mejor la cara. Las cositas no serían tan pequeñas. Serían más grandes. Entonces imprimiría mejor. Perdón. El casco. Y bueno. Ahí lo tienen. Esos fueron los soportes de árbol. Aquí atrás está el filamento que quedó del soporte. Como vieron fue bastante fácil de sacarlos. Y miren lo bien que han quedado con esos soportes. Optimización bastante en filamento. Y en tiempo de impresión. Y las piezas han quedado bien. Sin ningún daño. Ni nada que haya salido mal. Todo fue hecho con soporte de árbol. Toda la parte de abajo. Excepto la cabeza. En que la cabeza. Justo es la que menos bonita ha quedado. Por lo de los soportes. Pero bueno. Era este video para mostrarles. Los soportes de árbol. Y esta figura que me gustó bastante. De Galactic Armory. Que les dejo el link abajo. Que está gratis. Por si quieren imprimirla. Y bueno. También están los demás. Pero los otros sí cuestan. Espero podamos tener en el futuro. Al menos uno más de ellos. El de Hunter sobre todo. Y voy a decidir si es que la pinto o no. Primero voy a arreglarle estos detalles. Pegarla en la base. Y después vemos si es que la pintamos o no. Aunque realmente como está. Se ve muy bonita. Y bueno. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver. Y hasta la próxima.